La Secretaría General de Gobierno, en comunión con la compañía FRES, implementará el Sistema de Emergencia Digital, Red Social de Emergencia, cuya finalidad será denunciar algún tipo de emergencia o acto ilícito, haciendo uso de una aplicación desde el celular, de manera que se efectuará el enlace con el 066. Es un botón. En las situaciones de emergencia, una de las características que es común en todas ellas es que una persona tiene que hacer manejo de instrumentos que sean muy sencillos. Tiene que ser la pulsación del botón, el botón de pánico, consideramos que es la forma más sencilla de pedir ayuda. Entonces hay un dato muy interesante. Hemos tardado aproximadamente 25 años en que se extienda el uso del celular convencional en todo el mundo. Para Telefórmula Puebla informó Diana López Díaz.